Al fin estamos cerca de una resolución sobre una ley tan importante como la ley de servicios audiovisuales, que es una ley para 20, 30 años, así está pensada, y que lleva 4 años de demora en distintos trámites judiciales. Ya estamos ante un fallo histórico. La Corte decidió abrir esta instancia de diálogo para escuchar, para que los ministros tuvieran alguna información suplementaria. Yo creo que ha sido positivo. En el día de hoy ya hubo confrontación directa entre los abogados del Grupo Clarín y los representantes del gobierno.